La Misa de Difuntos La Misa de Difuntos La Tarde del 4 de diciembre de 1791. Una tarde que, según dijo un testigo indirecto algunos años después, Mozart convocó a algunos de sus colegas, a algunos de sus cantantes cercanos, para probar casi en el lecho de muerte la obra que tenía entonces entre manos, el Requiem. Y como ven por esta recreación ficcional que hizo casi un siglo después Mihaly Munkansky, en esa tarde se convocaron cuatro cantantes masculinos, por tanto, debemos imaginarnos que dos de ellos harían quizá en falsete las partes superiores. Y la orquesta estaba reducida a un fortepiano, que según este testigo era Franz Schavert-Sussmayer, un personaje fundamental en esta historia, como vamos a ver, y que ya aparece también recreado en este cuadro, como digo, pintado un siglo después de que falleciera Mozart. Esto fue la tarde del 4 de diciembre de 1791. Esto fue la tarde del 4 de diciembre de 1791. La tarde del 4 de diciembre de 1791. Mozart murió esa madrugada. Y según cuenta la leyenda, estas fueron las últimas notas que salieron de su pluma. El comienzo de Lacrimosa, interrumpido abruptamente y de forma inesperada en el compás 10, que es justo en el momento en el que nuestros músicos han parado la interpretación. Esta idea de que el comienzo de Lacrimosa fue la última música compuesta por Mozart, tiene su base en esta anotación que pueden leer ahí, una anotación que se añadió después de la muerte de Mozart en el propio autógrafo sobre el que estaba trabajando el compositor, y que dice, el último manuscrito de Mozart, después de mi muerte, legado a la Biblioteca Imperial de la Corte por Joseph Heibler, manu propia, escrito por el propio Heibler. Heibler es un personaje importante, no central, pero importante en esta historia, como veremos. Y no era del todo cierto, según la investigación ha podido después descubrir al estudiar este autógrafo casi cada milímetro cuadrado, no era del todo cierto que Mozart dejara la obra inconclusa aquí, pero nos viene bien para mostrar la enorme cantidad de testimonios que fueron gestándose alrededor de esta obra, entre la leyenda y la historia, que acompañaron y exacerbaron el interés del reque a lo largo del siglo XIX. Quiero comenzar mi conferencia anunciándole los cuatro bloques en los que me gustaría dividirlos, que podemos sucintamente titular como el contexto, la composición, la obra y la recepción. Cuatro bloques que van a tratar de responder a otros tantos interrogantes principales. El primer caso, de qué forma el contexto urbano y el contexto profesional de Mozart en este momento estimularon o facilitaron la composición del requiem. En segundo lugar, cuál fue el proceso creativo y qué decisiones importantes tomó Mozart cuando abordó los primeros estadios de la composición. En tercer lugar, por qué es una gran obra, qué tiene el requiem de Mozart que la ha convertido en una de las grandes creaciones de la humanidad. Y en cuarto lugar, cuál fue la recepción de la obra, qué pasó con el requiem después de la muerte de Mozart y de qué forma dio lugar a distintas lecturas y a distintas interpretaciones. Aprovecho también para presentarles a nuestros amigos de esta tarde, el cuarteto Seikilos, que amablemente ha accedido a acompañarnos esta tarde interpretando en vivo algunos pasajes del requiem de Mozart, que yo confío nos sirva a todos para entender mejor algunos de los misterios y de las paradojas que rodean todavía esta obra, y que van a interpretarnos un arreglo muy singular de esta obra de Peter Lichtman, datado aproximadamente de la década de 1820 y que es de nuevo un testimonio más, vamos a ver bastante esta tarde, de esa fascinación que causó la obra durante el siglo XIX y que dio lugar a múltiples lecturas de los arreglos más variados que puedan imaginarse. Comenzamos pues con el primer bloque, el contexto. Ahí tienen señalada la última morada de Mozart, justo cuando se celebró esa reunión del 4 de diciembre de 1791. Viena, lo sabrán ustedes, todavía sigue siendo la capital del Sacro Imperio Romano, una agrupación de estados y de cortes que ocupaban una extensión vastísima de Europa, desde los Alpes hasta el Báltico y desde los Países Bajos hasta Silesia, todos agrupados bajo la figura del emperador, que rememoraba, como saben, esa figura de la Roma clásica, que en estos momentos era un miembro de la dinastía de los Habsburgo, que tenía precisamente en Viena su sede, su corte. Por lo tanto, Viena era un centro fundamental en la actividad política y diplomática de la Europa en la transición del siglo XVIII al siglo XIX. De hecho, Viena era la ciudad, entre las de habla alemana, que tenía una población más elevada, tenía 248.000 habitantes en torno a 1.800, una cifra importante, aunque alejada, porque era la cuarta ciudad más poblada, alejada de las otras tres que eran Londres, con casi un millón de habitantes de lejos, la más poblada de Europa. Entonces, París, con algo menos de medio millón, y Nápoles, con unos 430.000 habitantes. Si tienen curiosidad, les añado que Madrid en esos momentos ocupaba en esta lista la octava posición con 168.000 habitantes, que sigue siendo una cifra bastante importante. Por tanto, no extraña que Mozart quisiera trasladarse a Viena, y así lo hizo en 1781, abandonó definitivamente su Salzburgo natal, que claramente era insuficiente para el talento desbordante, que el compositor ya claramente también, él era muy consciente. Se asiente en Viena justamente en un momento en el que la ciudad transforma de forma vertiginosa su actividad musical, en parte por impulso del emperador José II, un gran velómano. Viena en poco tiempo se transforma o deja de ser una ciudad de cierto aire provinciano, en términos musicales, más bien conservadora en sus gustos, para convertirse en una ciudad innovadora, en un polo de atracción, y sobre todo en un polo de actividad mercantil en el ámbito de la edición musical. Un cambio en el que Mozart no solo fue testigo, sino que de alguna forma, también quizás sin ser consciente, él mismo ayudó a gestar. Mozart llega a Viena en 1781 y durante esos años tiene la obsesión de conseguir un puesto de prestigio y un puesto bien remunerado, por supuesto, que estuviera acorde al talento que el compositor pensaba que merecía. Y tuvo dos intentos importantes en ese año. El primero no le salió. Mozart aspiró a ser el Kappelmeister de la corte imperial, un puesto muy importante que estaba justo por debajo de la todopoderosa figura del Hof Kappelmeister, del maestro de capilla de la corte, que en esos años lo ocupaba una figura que seguro que todos ustedes conocen bien, por la película Amadeus, que es Antonio Salieri. Y aquí rápidamente uno debe apresurarse para indicar que la relación entre Mozart y Salieri no era ni de lejos esa relación envenenada por la envidia que ha descrito la película, sino que más bien era una relación de respeto, de admiración mutua. Y si hay alguien que debía sentir envidia, pero lo otro más bien sería Mozart por Salieri, porque Salieri ocupaba la figura, el puesto más importante, el de mayor autoridad y el de amador poder en el ámbito de la música en Viena en esos momentos. El segundo intento por encontrar una buena posición en Viena en estos momentos fue el puesto de maestro de capilla en la catedral de San Esteban, la iglesia más importante de la ciudad, y que aquí estuvo mucho más cerca, porque en mayo de 1791 le nombraron asistente, asistente al maestro de capilla, que entonces lo ocupaba Leopold Hoffman, una figura autorizada en el ámbito de la música religiosa, y que además estaba enfermo, era ya mayor, Mozart empezó quizá a soñar que por fin se abría una ventana de buenas expectativas para lograr el puesto deseado, un puesto permanente y prestigioso en Viena. Paradoja de la historia, Mozart falleció antes que Hoffman. Estos intentos de promoción profesional son importantes para la historia del requiem porque ambos estaban relacionados con la composición de música religiosa. Y esto explica el renovado interés de Mozart en estos años por retomar la actividad compositiva en estos géneros que había desarrollado con bastante intensidad en el pasado, sobre todo en la década de los 70, en Salzburgo. Ahí tienen unas cifras del repertorio de música vocal sacra de Mozart. Se puede pensar que relativamente modesto, dentro de sus 600, casi 30 obras catalogadas, pero son suficientes para mostrar que efectivamente tuvo, como dijo ahí su primer biógrafo, Nimetschek, una fuente que se considera autorizada para la biografía de Mozart. La música religiosa era la forma de composición predilecta de Mozart. Algo que quizás a veces tendemos a olvidar, dado el predominio apobullante de la programación de sus óperas frente a la programación de su obra sacra en la sala de conciertos hoy día. De tal modo que Mozart tiene, como digo, un interés renovado por los géneros sacros, géneros en latín. Le escribe, por ejemplo, a su hermana en 1788 pidiéndole copias de la misa de Michael Haydn, quien había sido su mentor en Salzburgo, un amigo cercano a la familia y hermano del más famoso Josef Haydn, a quien, por cierto, también Mozart conoció en Viena en estos años. O encontramos al propio Mozart copiando las misas de Johann Reuter, que había sido el anterior maestro de capilla en la catedral de San Esteban y, por tanto, una autoridad también en esa tradición religiosa de Viena, que es la que Mozart estaba tratando de aprender y de procurar que de esa forma pudiera postularse de forma más eficaz a esos puestos a los que aspiraba a conseguir. En este contexto recibe el encargo de componer el Requiem. En el verano de 1791, una fecha no precisada, un encargo que viene del conde de Walzegh, el típico aristócrata atinerado, terrateniente, melómano, un gran cultivador del arte y también de la música, el mismo intérprete y el mismo aficionado a la composición, como tantos otros aristócratas en la Viena de entonces, un encargo que le llegan, como saben, de una forma un tanto misteriosa, a través de unos emisarios que deciden no desvelar el nombre de quien encargaba la obra. Y esto, como saben, dio otra vez más lugar a una multitud de relatos fantasiosos que fueron exacerbándose durante el siglo XIX y con un encargo, con una fecha concreta de entrega, febrero del año 92, para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la condesa Ana de Walzegh, que tuvo lugar el 14 de febrero del año 91. Mozart, evidentemente, acepta el encargo. Lo acepta porque está bien remunerado, porque le adelantan la mitad de los honorarios y porque, además, está perfectamente alineado con esa decisión estratégica de ocupar un puesto importante en Viena, o bien en la Catedral de San Esteban, o bien en la Corte Imperial relacionada con la música religiosa. Y con esto terminamos el primer bloque, con la conclusión de que Mozart compuso el Requiem posiblemente porque recibió un encargo específico y concreto y, además, porque lo recibió en un momento también muy particular de su trayectoria. El contexto urbano y el contexto profesional condicionan la aceptación de este encargo. Y se pone manos a la obra y empieza a componerlo. Pasamos al bloque segundo. El proceso de composición está bastante claro, porque ya le digo que los autógrafos, veremos algunos ejemplos, se han estudiado por razones de la autoría problemática, que es uno de los rasgos más distintivos de esta obra, se ha estudiado casi hasta el último milímetro cuadrado y hemos podido reconstruir bastante bien el proceso compositivo, aproximadamente 11 semanas, entre el 18 de septiembre de 1791, Mozart apenas había regresado de Praga, donde se había estrenado su penúltima ópera, a principio de septiembre, La Clemenza de Tito, y estaba ya empezando a preparar los últimos retoques de la que sería su última obra estrenada ese mismo mes, a finales de septiembre, La flauta mágica. Por tanto, inicia el proceso de composición del requiem combinándolo con otros compromisos profesionales. El 20 de octubre de noviembre cae enfermo, tiene que guardar cama, ya digamos que a los 15 días restantes de vida prácticamente no se levantaría de la cama, o solo con salidas muy ocasionales, y por tanto, el tiempo de composición disponible para el requiem aún disminuyó más. Y este es otro caso más de los muchos que encontramos en la biografía de Mozart de una facilidad proverbial, casi extraterrestre, para componer a borbotones. Tanto es así que esta imaginería romántica de Mozart, tan exacerbada durante el siglo XIX, a veces lo describió como un compositor que escribía al dictado de los dioses. Tal era la facilidad con la que creaba música. Mozart empieza a componer el requiem y en este proceso, en estos primeros pasos, toma tres decisiones importantes. La primera es la tonalidad. El requiem está en re menor. Una tonalidad oscura, sombría, que estaba, por tanto, en perfecta sintonía con el tono emocional que Mozart quería darle a esta obra. Y aquí ven algunos de los testimonios teóricos del siglo XVIII que describen esta tonalidad como la más apropiada para el estado melancólico y sombrío, que sirve para expresar la tristeza y desesperación. La tristeza se encuentra a menudo en pasajes que representan la angústia y el sufrimiento. Hay una oscuridad profunda y misteriosa, a menudo asociada con el sentimiento de dolor, la expresión de la tragedia en la música. O este último, de Marburg, puede transmitir un sentido de introspección, desolación y pesar. Había ya toda una relación de emociones y de significados asociados a re menor que todos los oyentes, además de la época, entendían y podían decodificar con facilidad. Pero es que, además, el propio Mozart hizo uso de esta tonalidad precisamente en estos mismos términos, justamente en los mismos años en los que se empieza a fraguar el Requiem. Por ejemplo, hay un pasaje famosísimo que seguro que todos ustedes reconocen si lo escucharan, La venganza del infierno hierve en mi corazón. Esa es la área más famosa de La reina de la noche, de la flauta mágica, que, como el título indica, habla de la venganza y del infierno. O otros dos momentos estelares, también de estos años, del Don Giovanni, una ópera estrenada de nuevo en Praga en 1787, donde, por ejemplo, Doña Ana lamenta la muerte de su padre o donde otro momento espectacular, realmente, la reaparición del comendador, esa figura casi fantasmagórica con esa área también famosísima, Don Giovanni, Achenar Teco. Todos estos pasajes están en re menor y todos estos pasajes están asociados con la idea fúnebre, la idea de la muerte, la idea del infierno y la idea de lo sobrenatural. Es decir, el re, el re que no podía estar en otra tonalidad que no fuera re menor. La segunda decisión importante, aquí lo ve, tiene que ver con la instrumentación. Mozart decide alejarse de la tradición cortesana y pomposa del antiguo régimen, que había típicamente escrito la misa de difuntos con una gran dotación orquestal, que pudiera representar de esta forma la importancia del difunto. En su lugar opta por una orquestación bastante más modesta, en parte porque es un encargo privado, no es un encargo de una institución, no es un encargo de una corte. Y también porque Mozart sabía que una instrumentación mucho más modesta iba a facilitar la posterior difusión de la obra. En la medida en que la institución era interesada en programar el requiem, iban a necesitar menos recursos musicales. Efectivamente, así fue, así fue como ocurrió. Y Mozart opta por, ahí lo ven, unas partes vocales, soprano, alto, tenor y bajo, acompañada del coro. Esta decisión era renunciable. Hay un texto en latín que debe cantarse. Por tanto, irremediablemente, cualquier misa es vocal, por definición. Acompañada por una orquesta formada por 14 partes instrumentales. Ahí ven, tres partes de cuerda, violín primero, violín segundo y viola. Cuatro partes de instrumentos de viento madera, parejas de corni, divaseto y zagotes, cinco partes instrumentales de vientos metal, dos clarines y tres trombones, acompañados del timbal y lo que aquí denomina órgano e base. Esto es el bajo continuo, es una dotación instrumental propia de la música de este repertorio. Esto posiblemente lo interpretaron el órgano seguro, como está explícitamente mencionado, quizá el violoncelo y posiblemente también un contrabajo. En esta elección Mozart también tiene muy presente el tono emocional que quiere darle la obra. Un tono presidido de nuevo por ese color oscuro, fúnebre, sombrío, sobre todo el que proporcionan los corni di baseto, que es una especie de clarinete, una rareza vienesa. Los zagotes, igualmente, y los trombones. Pese a ser un instrumento de metal, el trombón, si lo conocen ustedes, tiene un sonido muy aterciopelado y además estaba una asociación del trombón con la muerte desde siglos atrás, con lo cual también el significado simbólico de los trombones tenía el primer sentido en una misa de difuntos. Aquí, además, añade algunos instrumentos que le permiten dar un toque de majestuosidad, que son los clarines, una especie de trompetas, y los timbales. Trompetas y timbales que, como saben, son los instrumentos heráldicos, por definición. La realeza siempre, en términos musicales, se refleja típicamente con estos instrumentos. En estas decisiones, también Mozart decide no incluir otro instrumento que tiene un timbre más brillante, por ejemplo, las flautas o, por ejemplo, los oboes, que van en contra de ese sentido opaco y oscuro que le quiere dar a la música. Esta plantilla de 14 partes instrumentales más 4 partes vocales, en época de Mozart sonaría con una orquesta en total de entre 45 y 60 músicos. Y esto nos llama la atención sobre algo que me parece interesante para nosotros como oyentes hoy día, y es la gran diferencia que hay entre cómo escuchamos hoy el requiem con esas plantillas de 80, 90 o 100 músicos, con esas masas corales inmensas y cómo Mozart pensó que debía sonar el requiem con una plantilla como ven mucho más modesta. Y luego está la tercera decisión importante que es la estructura. Aquí, como cualquier compositor, Mozart parte del texto latino fijado, inamovible, cerrado ya desde el concilio de Trento, desde mediados del siglo XVI y se suma a una tradición más o menos asentada según la cual había algunas partes de ese texto que se cantaban en polifonía, otras partes que se entonaban en canto llano y otras partes que declamaba el oficiante en una ceremonia en la que se entremezclaban como en un país católico como Estado, seguro que ustedes lo pueden imaginar bien, se entremezclaban las intervenciones del oficiante con las partes en polifonía con las partes en canto llano. Esto de nuevo nos hace reflexionar sobre cómo escuchamos el requeno hoy, que lo escuchamos completamente despojado de la parte del canto llano, no digamos ya de la parte de la parte de la parte de la parte del oficiante y por tanto lo escuchamos de una forma bastante distinta a como Mozart imaginó que debía sonar. Finalmente, con estos puntos de partida, este texto fijado en latín por supuesto, Mozart decide distribuir las partes en polifonía en 14 secciones que tienen aquí en esta estructura y si se fijan en la última columna, esta parte de aquí que pone fugados, a poco que sean algo observadores, seguramente detectarán que haya un patrón. Mozart coloca las fugas al final de las cinco secciones litúrgicas importantes, al final del introito, en el kirie, al final de la secuencia, después de la cremosa, el amén, una fuga muy muy pequeña, al final del ofertorio, el cuan olim, el cuan olim repite en el Domine Gesù y en el Ostias, pero aparece al final del ofertorio, al final del Santus y el Benedictus y al final del Agnus Deis y la comunión. La fuga, claro, esto es importante saberlo, la fuga era un tipo de escritura particularmente sofisticada que requería de una buena destreza técnica por parte del compositor y que era también una forma de mostrar las capacidades compositivas y el dominio de la técnica del compositor. Por eso las fugas le sirven muy bien para articular la estructura y para señalar el final de cada uno de los bloques. Y una fuga además que en el caso del Requiem Mozart tira hacia arriba y hace una destreza extraordinaria, otra más. En el Kiri, la primera fuga, no contento con hacer una fuga con un solo tema, Mozart aquí hace una fuga doble con dos temas que lo ven justamente este es un tema y este es el segundo tema. No hace falta saber música, a poco que seguín de las oscilaciones del perfil de la melodía lo pueden adivinar. Tan impresionante es esta fuga que Beethoven la utilizó como cuaderno de estudio. El documento que tienen a la izquierda es un borrador que se encontró hace muy poco, en la década de los 80 y de los 70 es un borrador de Beethoven típicamente beethoveniano dificilísimo entender, casi nada que hacer un máster en grafología casi, para entender lo que Beethoven está haciendo aquí que se ocupa de ir identificando los temas cada uno de los dos temas de Mozart y ir planteando distintas variantes distintas opciones están escudriñando cuáles son las posibilidades de ese tema como Mozart ha desmontado el tema y lo ha llevado a una categoría superlativa y Beethoven va detrás explorando cómo lo ha hecho Mozart porque justamente en estos años bueno, hace lo mismo la misma operación lo hace con el segundo motivo los dos motivos de la fuga justamente en estos años Beethoven está planteándose la opción de componer su Misa Solemnis que está al reverso de esta hoja un esbozo de la Misa Solemnis es decir Beethoven hace con Mozart lo que Mozart había hecho con Michael Haydn y con Johann Reuter y a su vez lo que según nos contaba Luis Rago el otro día Bach había hecho con Palestrina estudiar a los grandes maestros de la tradición copiarlos analizarlos intentar absorber los mejores resultados de esa obra para a partir de ahí como grandes genios que son tratar de superar esos niveles Mozart por tanto sigue una tradición que luego daría pie a sucesivos continuadores esta estructura además nos da pie para hablar de otra cosa muy relevante de hecho diría central en el caso del Requiem que es la cuestión espinosa y polémica de la autoría pese a que Constance su viuda trató por todos los medios en los primeros años de ocultar lo que realmente luego los manuscritos han confirmado es decir que Mozart no terminó el Requiem hubo durante mucho tiempo una polémica que solo se clarificó pasadas varias décadas con distintos estudios por parte de editores y de musicólogos para definitivamente confirmar que efectivamente Mozart solo es autor de las diez primeras secciones desde el Requiem hasta el Hostias y las siguientes secciones en particular el Santus el Benedictus y el Agnus Deis son obra íntegramente de Sussmaier un discípulo de Mozart ese personaje si recuerdan que aparecía en la primera diapositiva sentado al fortepiano después acabó el Requiem después de que Eibler que era el primer candidato de Constance para terminar el Requiem renunciara a la operación era demasiado comprometida demasiado difícil demasiada presión Eibler renunció y Sussmaier pese a que luego ha sido muy criticado y ha sido corregido vamos a verlo ahora en un momento hay que reconocer que tuvo el coraje la valentía el temple para enfrentarse a una tarea titánica de completar de completar la obra de un gigante que ya era como tal considerado Mozart en aquel momento y lo hace también con algo de astucia por eso decide que la última sección la comunión aquí lo que plantea es la reutilización del Requiem y el Quiri de esa forma en primer lugar mantenía el patrón de terminar esa sección con una fuga con una gran fuga además una doble fuga como hemos visto y por otro lado también minimizaba el riesgo de su aportación autoral garantizando que el final de la obra por lo menos iba a ser un gran final pero claro si entramos al detalle la cosa es aún un poco más complicada porque las partes que Mozart compone tampoco las deja completamente finalizadas salvo las dos primeras salvo el Requiem Eterna y el Quirie desde el Dias Irae la sección 3 hasta el Ostias la sección 10 Mozart sí establece la estructura de la obra establece la esencia es decir las partes vocales que era el motor como buena misa el motor de la obra pero prácticamente nada dice nada deja escrito sobre el acompañamiento orquestal aquí tienen el caso de la sección 9 el Domine Gesu a la izquierda tienen el autógrafo ese documento fundamental sobre el que Mozart trabajó y sobre el que luego los distintos copistas y co-compositores Heibler y Susmayer también fueron a veces añadiendo y eso ha dificultado muchísimo la identificación de qué copia o qué compone cada uno de los participantes de esta obra en el caso del Domine Gesu está muy claro ahí lo ven la estructura vocal está perfectamente definida una estructura vamos a llamarlo ya es una estructura homofónica esto es interesante que lo diga porque ahora vamos a ver a escuchar algún ejemplo de textura homofónica todas las voces avanzan al mismo ritmo con el órgano y bassi el bajo continuo pero ven ustedes aquí absolutamente vacío bueno sí indica violín y viola prácticamente nada porque por convención los violines y las violas siempre van ahí y sin embargo si ustedes lo comparan con la primera edición que lo tienen de 1800 ahí están viendo que hay toda una dotación orquestal incluida esta es la protección de Susmayer Susmayer siempre tratan de reciclar al máximo los materiales originales y si se fijan no hace falta saber música para esto si se fijan ven ahí ese bajo que aparece repetido en la viola o ven ese diseño aquí también que hace el órgano que Susmayer se lo lleva a los fajotes mientras que efectivamente lo que hacen los violines es completamente nuevo es completamente cosecha de Susmayer que de alguna forma claro modifica los resultados finales este tipo de operaciones causó una polémica de tal calibre en la década de los 20 hasta la década de los 40 que se enzarzaron más de una docena de críticos de expertos de musicólogos de muchos países por supuesto de Austria de Alemania de Francia de Inglaterra presentando visiones posturas análisis argumentos de distinta naturaleza para justamente establecer qué es lo que realmente Mozart compuso esta polémica casi diríamos que quedó silenciada o quedó apaciguada cuando ya por fin las ediciones empezaron a establecer con claridad a qué corresponde cada autor y aquí lo ven ustedes esta es la edición magnífica de otro gran gigante de Brahms y ahí lo ven como Brahms en la década de los 70 indica aquí que como hemos visto ya nosotros esta parte orquestal es de ese Susmayer aquí lo ven todo mientras que esta parte de aquí es M Mozart pero la cosa no quedó ahí claro se terminó de definir la autoridad del texto en el siglo XIX y se apacigó la polémica pero en el siglo XIX ha surgido otra polémica como consecuencia también del estado inacabado de los manuscritos y los musicólogos con razón empezaron a preguntarse ¿no sería posible que hoy desde la musicología mucho mejor informada con más obras de Mozart analizadas conocedoras mejor del contexto específico en el que se creó la obra ¿no sería posible que se completara esta obra de una forma distinta? ¿no sería posible revisar la aportación de Susmayer o incluso ¿por qué no? componer una parte nueva como el propio Susmayer hizo y a partir de ahí ven ustedes desde la década de los 70 ha habido cerca de una veintena de musicólogos que se han atrevido después de muchas horas de estudio a proponer unos textos alternativos a lo que podríamos llamar el Requi original lo vamos a definir con comillas original que es la edición de 1800 original quiere decir Mozart barra Susmayer barra Eibler que hizo alguna aportación y barra algunos más que también hicieron algunas aportaciones menores esta veintena de musicólogos se ha clasificado fundamentalmente en dos grupos aquellos que han sido más conservadores o más respetuosos con el texto original han corregido algunas incorrecciones han retocado algunas torpezas en la orquestación mientras que un segundo grupo señalado en verde en esta diapositiva se han propuesto lecturas más o menos severas o relecturas más o menos severas y han aprovechado los hallazgos de la investigación en la década de los 60 se descubrió una fuga en un papel contemporáneo al otoño de 1791 autógrafo mano de Mozart una fuga muy potente sobre la palabra amén que todo indicaba que tenía que ser la fuga final de la secuencia porque no tiene sentido que después de haber hecho una fuga extraordinaria monumental al final del introito esta que acabamos de ver la fuga doble luego llegar a la secuencia hiciera una fuga de solo dos compases así que algunos de estos musicólogos se han planteado una versión con una fuga mayúscula es decir han compuesto una nueva sección para el rey de Mozart y aquí viene la primera paradoja a la cual referencia en el título de mi intervención pese a ser una obra inacabada y de esto ya no hay dudas bueno de hecho no hay dudas desde la década de 1820 que fue terminada fundamentalmente aunque no exclusivamente por unos de sus discípulos la autoría mozartiana no ha sido cuestionada en los espacios públicos tal es la luz que proyecta Mozart que ha eclipsado cualquier intento de añadir una coautoría tanto es así que cuando nosotros vamos al auditorio decimos que vamos a escuchar el reken de Mozart no decimos que vamos a escuchar el reken de Mozart y sus mayas o el reken de Mozart en la versión de Robert Levin o de Landon o quien sea si esto va a cambiar o no ya veremos aunque cada vez es más evidente y los oyentes además a vezado lo reconocen que las distintas lecturas los distintos textos del reken mozartiano son tan distintos y varían tanto de uno a otro que efectivamente en algún momento quizá debiera implantarse la práctica de indicar la versión que escuchamos con esto ya creo que estamos en condiciones de pasar al tercer bloque creo que es el más difícil de esta conferencia porque la pregunta que subyace en este bloque es ¿por qué el reken es una gran obra? ¿qué contiene el reken para haberla convertido en el consenso de todos los especialistas en una de las grandes composiciones de la cultura occidental? o si quieren plantearlo en términos más pragmáticos ¿por qué nos emociona el reken? ¿cómo lo ideó Mozart? para que el reken nos emocione no solo a nosotros hoy sino también a nuestros antecedentes hay montones de testimonios en el siglo XIX de testigos presenciales que asistieron a la interpretación en vivo del reken que no era del todo habitual en esa época y que hacen una descripción casi de conmoción cuando escuchan el reken este es uno de ellos esta es la descripción de un crítico alemán que asiste o bueno lo publica en un periódico alemán que asiste al estreno del reken en diciembre de 1804 el estreno perdón en París y aquí lo describe con estos términos aquellos instrumentos entraron suavemente uno detrás de otro quédense con esto porque aquí está describiendo el introito ahora lo veremos está sonando el introito su pecho se elevó de manera visible y su rostro bla 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 cuando entraron los primeros y rotundos acordes de los violines fuerte reforzados por los trombones y le penetraron hasta la médula brotaron las lágrimas de sus ojos me apretó la mano hasta el punto de hacerme daño y gritó Dios todopoderoso el crítico está describiendo la reacción de su compañero de sitio este testimonio también interesante además creo que nos interpela más a nosotros porque esto procede del estreno del requiem en Madrid en una fecha que no se ha podido precisar pero que hay consenso en situar entre 1805 1806 José Teisidor en su historia de la música española describe también la misa de difuntos compuesta por el celular de Mozart cantada en Viena en las exequias del mismo profesor hemos oído decir a sujetos que la oyeron que todo el auditorio lloraba la conmoción era tal que llevaba las lágrimas al auditorio y en Madrid cuando se ejecutó en las honras del real cuerpo de guardias balonas celebradas en la iglesia de padres capuchinos de la presidencia iglesia hoy desaparecida sucedió lo mismo en no pocos oyentes y a nosotros es decir a Teisidor nos hizo todo el efecto posible con especialidad la secuencia la vamos a ver es el momento quizá más intenso en términos emocionales del requiem quien habla no es cualquier persona es uno de los teóricos y de los compositorios más reputados que había en Madrid en ese momento trabajaba en la capilla real por tanto a servicio del rey que era como ocurría en Viena con la catedral de San Esteva la capilla real en Madrid era el centro de referencia la máxima autoridad musical que había en el país ¿por qué ocurre esto? bueno en mi opinión este tipo de reacciones en los oyentes del momento se explican por la capacidad de Mozart para describir la travesía del alma del difunto en busca del descanso eterno a través de la música Mozart dibuja las etapas de este pregrinaje con una elocuente imaginaría sonora casi pictórica es decir Mozart está aquí haciendo uso de su proverbial técnica compositiva aplicada a la ópera de ahí que me parecía interesante titular la ópera en el templo ese texto esta obra por supuesto no es una ópera pero Mozart en muchos sentidos la trata como si fuera una ópera es decir partiendo del dictado del contenido de los versos en latín y buscando de qué forma la música puede reflejar las emociones de lo que equivaldría al libreto en el caso de la ópera Mozart como saben fue un grandísimo operista a diferencia de Beethoven o de Schubert que se afanaron por ser compositorios de ópera y los dos fracasaron estrepitosamente Mozart el talento desbordante de Mozart también hizo que fuera un gran compositor de ópera y aquí en esta descripción del peregrinaje del alma hay muchos elementos que si no fuera porque el texto que suena es en latín podríamos perfectamente asimilar a escenas de ópera escenas que describen el abandono de la materialidad del cuerpo la ira aparejada al juicio final la angustia del pecador amedrantado el fuego eterno del infierno la súplica humilde de misericordia el sollozo por el descanso eterno y el logro de la paz celestial estas imágenes citaban la fantasía de los oyentes y les interpelaba de una forma directa haciendo que la escucha del requiem fuera una escucha transformadora los oyentes posiblemente imaginaban en su escucha la travesía o el peregrinaje de su propia alma cuando falleciera y esto en mi opinión una de las razones de fondo por la que existen este tipo de reacciones tan desmedidas vamos ahora a la música vamos a ver tres secciones del requiem vamos a detener con un cierto detalle para intentar entender qué significa esto de trasladar elementos compositivos o perísticos en una misa en latín y vamos a comenzar con el confutatis uno de los momentos más pictóricos de la obra y aquí claro como buen libretista Mozart parte del texto cuando los malditos sean apartados entregados a las acervas llamas llámame junto a los benditos suplicante y arrodillado te lo ruego con el corazón contrito y hecho cenizas ayúdame en mi hora postrera solo estos seis versos le dan a Mozart para hacer tres secciones bastante contrastantes en particular la primera y la segunda sección en esta primera equivale a los dos primeros versos esa idea de los malditos consumidos por las llamas del infierno y ahí lo que describe Mozart es justamente el fuego eterno y pavoroso del infierno que abraza a los malditos y esto lo hace lo vamos a escuchar ahora mismo con un motivo que aparece en los instrumentos bajos un motivo que sube y baja unos giros melódicos de forma caprichosa describiendo el parpadeo de las llamas infernales esta primera sección contrasta radicalmente con la sección con la sección que va a continuación que se inspira en el tercer beso llámame junto a los benditos sálvame sálvame de la maldición del infierno y llévame junto a ti a la gloria no puede ser no puede ser más extremo se pasa del forte al piano del registro grave metáfora de los infiernos por supuesto al registro agudo metáfora de la paz celestial de una textura imitativa pom 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 casi marcial a una textura homofónica vocame cum benedictus es una textura que induce a la paz y a la tranquilidad y hay además otro contraste que podría parecer broma pero no lo es que no lo vamos a apreciar porque se escucha sobre todo en la interpretación original es decir con voces este contraste es que los dos primeros versos lo entonan las voces masculinas maledictis los malditos y el tercer verso lo cantan las mujeres las voces femeninas las benditas aquí casi con esta clasificación de Mozart a ver quien se atreve a cambiarlo malditos los hombres las benditas las mujeres esto nos lleva a la tercera sección que equivale a los tres últimos versos una sección de valores largos y transmite la idea de súplica humilde de piedad ante la hora final ayúdame en mi hora postrera en definitiva el confutatis es el paso del infierno al cielo o el paso de la condena a la salvación vamos a escuchar completo el movimiento de la condena de la condena de la condena ¡Gracias a todos! Gracias a todos 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 Ese día, el día de la ira hará que el mundo se vea reducido a cenizas según el oráculo de David con la Sibila Cuán grande será el temor cuando llegue el juez a examinar todo con rigor De nuevo, Mozart parte de esta idea, la idea del terror, la idea de la angustia, la idea de la ira, la idea de ese momento angustioso inevitable para cualquier cristiano, el del juicio final, cuando ahí se decidirá, el juez, el rey juez decidirá si uno está en el grupo de los maledictis o está en el grupo de los benedictis y Mozart lo hace de los maledictis. Un ritmo donde las partes fuertes, el ritmo de los maledictis, el ritmo de los maledictis, el ritmo de los maledictis, el ritmo donde las partes fuertes y débiles propias de la métrica de un compás se alternan y se pone el acento en las partes débiles y esto en la excusa produce una sensación de inestabilidad y de cierta angustia. Vamos a escuchar el comienzo del Día Sidae. Ahí lo han visto. Este será el moto perpetuo que domine todo el movimiento de principio a fin con ese motivo de... A mitad de la obra hay también un momento muy espectacular, muy inteligente, justamente sobre el cuarto verso, «Quantus tremor est futurus», cuán grande será el temor. El tremor latino, que es el temor, también es el temblor, es el mismo campo semántico y aquí Mozart hace lo que en términos técnicos se denomina un madrigalismo, es decir, representar con sonido el significado de una palabra, en este caso el tremor, el temblor, el temor. Y lo hace con un recurso donde se mantiene esa vigencia y ese ritmo perpetuo del comienzo, pero que describe, fíjense, una especie de ondulación de la melodía, que está temblorosa. Vamos ahora a escuchar el movimiento completo y les invito, como antes, a que mientras escuchan la música vayan leyendo los versos que inspiraron a Mozart esta creación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ira del juicio final reduce el mundo a cenizas y el alma del cristiano se enfrenta, angustioso y temeroso, al veredicto del Juez Supremo. Vamos a la tercera y última sección que vamos a escuchar esta tarde, también es una sección importante porque es la sección del comienzo, la sección que establece el tono emocional, el estado anímico del oyente y el que sirve de pórtico de entrada a ese peregrinaje que describe Mozart del alma, desde el desprendimiento del alma, desde el desprendimiento del cuerpo hasta, esa es la esperanza, el descanso celestial eterno. Y aquí de nuevo Mozart parte, como siempre, del texto del requiem eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua los ilumine. Tú mereces un himno, Dios en Sion, y que se te ofrezca un voto en Jerusalén. Escucha mi plegaria, esta es la petición de misericordia, escucha mi plegaria, tú a quien iremos todos los mortales. El primer verso, que es en el que comienza toda la andadura del requiem, se plantea, ya lo dije antes, en re menor, por supuesto, con todas esas connotaciones en el imaginario de los oyentes, y se hace de una forma, como acostumbra, descriptiva. Es un comienzo de aparente tranquilidad que, de momento, en los primeros compases ya se torna en intranquilo. Algo va a ocurrir, van sobre un sustrato que en la versión original lo hacen las cuerdas y el órgano, van presentándose los distintos instrumentos con una misma melodía, fíjense en cómo van entrando, repitiendo la misma melodía a los distintos instrumentos, desde el registro grave hasta el registro agudo. Una descripción metafórica del viaje del alma desde la tierra hasta el cielo. Vamos a escuchar el comienzo, por favor. El primer verso, que es en el que conllevamos. Este ambiente misterioso con un punto temeroso esta petición de descanso eterno se transforma en un ruego, en una súplica es el segundo verso, la segunda sección de este introito sustentado en el verso segundo y que la luz perpetua los ilumine y aquí de nuevo Mozart recurre a un contraste parecido al que hemos visto en el Confutatis este primer movimiento ha sido una escritura imitativa un tema va apareciendo de forma escalonada se va repitiendo los distintos instrumentos se van imitando unos a otros mientras que esta segunda sección la que se basa sobre el segundo verso opta por una escritura homofónica et lux perpetua el coro el grupo de cristianos suplica suplica al Señor que le dé luz perpetua que le dé luz eterna y por tanto se va a un mundo musicalmente muy distinto y por tanto se va a entrar al acabamento Visto también que por momentos pareció la música un poco más luminosa, un poco más esperanzada, aunque luego se cierra de nuevo con un tono un poco oscuro. Aquí hay un juego también de modulaciones y de transformaciones del modo mayor y menor que Mozart utiliza con muchísima habilidad. Les propongo, por tanto, que tengamos esta tercera y última sección completa. Voy de nuevo a ir proyectando los versos correspondientes a cada una de las secciones y les anuncio también que el final de este introito va a enlazar con los primerísimos temas de esa fuga colosal sobre el Kyrie, esos dos temas que tanto fascinaron a Mozart y que eran justamente los que van después de este introito. ¡Gracias! 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 Ahí tenían ese comienzo magistral de esos dos motivos del Kyrie, después de haber cerrado, no casualmente, el introito con ese verso y que la luz perpetua los ilumine, el coro suplica en la misericordia del juez divino. Bueno, como me parece que han estado muy atentos, ahora les voy a proponer un pequeño juego, ya para ir terminando. Voy a pedir a los compañeros técnicos que nos pongan un breve extracto de un minuto. Una versión la van a escuchar con coro y orquesta, que aquí por el momento no nos caben. Es el único fragmento donde se ha detectado que Mozart tenía un modelo claro, evidente y identificado. Todos los compositores, incluidos Mozart, ya lo hemos visto, estudian la tradición, pero rara vez copian la tradición, la asimilan, la transforman y casi siempre la mejoran. Y este que vamos a escuchar es el único pasaje donde Mozart tiene un modelo muy evidente y que en una escucha atenta creo que se va a reconocer. Así que yo lo que les propongo es que lo escuchen con atención y traten de identificar a cuáles de estos tres movimientos que hemos escuchado corresponden a este modelo que vamos a escuchar. Me reconocerán que el examen era fácil. Esto es claramente el introito, es una obra de Händel, que nos viene además muy bien porque así ya también evocamos el que fue el protagonista de este ciclo, la conferencia sobre el Mesías que ofreció el profesor José María Domínguez. Justo hace una semana esto era The ways of Sion do mourn, Los caminos de Sion están de luto, que se corresponden, como han podido imaginar perfectamente, con ese tercer verso del Requiem, Eternam, Tú mereces un himno, Dios en Sion. Esta obra de Händel era también una obra fúnebre, compuesta en 1737 para una reina, la reina Carolina, la esposa de Jorge II, y Händel fue uno de los grandes modelos de aprendizaje en la composición de Mozart y de algunos de sus colegas vianeses en la década de los 80. Terminamos el tercer bloque, Paradoja II, pese a ser una composición en latín, contiene elementos dramatúrgicos propios de la ópera italiana. Estos ejemplos que hemos visto demuestran muy bien cómo Mozart transfirió a la Iglesia recursos propios del teatro. Y parece que al hacer esto, quizás sin saberlo, estaba preconizando el que sería, y con esto pasamos al cuarto y último bloque, la recepción, el que sería uno de los grandes debates también, además de la autoría, que rondarían al Requiem durante todo el siglo XIX, que es el lugar más apropiado en el que debía interpretarse. Recuerdan, el Requiem lo termina de componer Susmayer en los primeros meses de 1792 y el 2 de enero de 1793 tiene lugar ahora sí su estreno. El preestreno privado fue el 4 de diciembre de 1791 y el estreno público completo, ahora sí con orquesta y con coro y con solistas, fue el 2 de enero de 1793, trece meses después del fallecimiento de Mozart y gracias al empeño y al coraje de Susmayer. A partir de ahí, en esos primeros meses, empieza a interpretarse en el ámbito del conde de Walsich, a fin de cuentas fue afortunado y pudo conseguir el Requiem, de modo que pagó la segunda mitad de la cifra acordada a Constanze, que era uno de los intereses primordiales de la viuda por concluir la obra. Hay en esos años, del 96 al 99, distintas interpretaciones, todas en el ámbito alemán y a partir de 1800, cuando es esa primera edición, que vamos de nuevo a ver ahora, el Requiem corre como la pólvora y empieza a diseminarse y a estrenarse y a interpretarse en los lugares más insospechados de la Europa continental en primer lugar. Londres en 1801, Salzburgo, la ciudad natal de Mozart en 1801, Lisboa en el 3, París en el 4, Madrid, ese testimonio que leíamos antes en torno al 5 o al 6, Sevilla, las tempranísimas interpretaciones del Requiem, Málaga también en 1808, posiblemente Caracas, esto sería extraordinario, no está confirmado, que en sólo ocho años el Requiem pueda saltar el Atlántico e interpretarse en Caracas y, atención, porque esto es interesante, también el Requiem llega pronto a algunos rincones de Europa o al menos algunos de los rincones españoles. Hay copias tempranísimas del Requiem en Orihuela y en Olot que son anteriores, como pueden ver, a los estrenos en Birmingham o en Oxford. Esto no es poca cosa. Y a partir de ahí ya ven Río de Janeiro, Oxford, Oviedo, Cervera, Nueva York, Pamplona, en fin, lo interesante de este listado, además de la cronología que a mí me parece que es bastante significativa, es que ya empieza a haber un buen número de lugares donde interpretan el Requiem en un teatro, no en una iglesia. No la interpretan como una misa de difuntos que honra a alguien que ha fallecido, sino que la interpretan como una obra de concierto destinada a la contemplación estética en un teatro o en una sala de conciertos. Y, por tanto, la interpretan sin canto gregoriano, con voces femeninas haciendo los papeles agudos, cosa que la iglesia, esto es también importante recordarlo, la iglesia todavía, por supuesto, en España y en todo el sur católico europeo, el Requiem, como todas las misas, las partes agudas la ejecutan o niños o falsetistas o sopranistas. Es decir, las mujeres estaban todavía impedidas para formar parte de los coros catedralicios. Y esto me lleva a la tercera paradoja y última. Pese a ser una misa de difuntos destinada a la iglesia, desde el comienzo se difundió como parte de los programas en la sala de conciertos, como una obra profana, que es como hoy nosotros conocemos al Requiem y como cualquier melómano que no haya profundizado sobre el tema pues se puede quizá imaginar que fue la función original del Requiem. El proceso de recepción en el siglo XIX fue extraordinario en parte porque es una obra de una grandiosidad y de una pericia compositiva extraordinarias, pero en parte también porque es una obra, como hemos visto en esta conferencia esta tarde, dotada de varios elementos de fantasía, de mitología, exacerbada en muchos casos por la propia literatura propia del Romanticismo. y si vemos algunas de las ediciones más significativas del Requiem durante el siglo XIX o algunas fuentes manuscritas, llegaremos a entender la verdadera dimensión de recepción que traspasó prácticamente todos los espacios y todos los límites y llegó a lugares insospechados. Este proceso de recepción se inicia con esta edición Leipzig 1800 y si se fijan ahí ya nos dice que el texto está en alemán junto a las partes vocales. Esto ya nos dice bastante. Las primeras interpretaciones que hemos visto entre 1796 y 1799 que tienen lugar en Alemania, la mayoría de ellas no son en iglesias y no son misas difuntos fundamentalmente en la zona luterana y ahí ya empiezan a transformar el Requiem no solo en una obra en alemán, una transformación mayúscula. Claro, Breitkopf, el editor, se da cuenta rápidamente de que hay un mercado importante para el Requiem que supera como mucho la esfera católica y se anima a encargar una traducción, bueno, de hecho tres. Esta es una que aparece con el propio texto y también hay otras dos traducciones más. Había claramente un objetivo de mercado de permitir que el Requiem se transformara en algo completamente distinto a lo que Mozart había pensado, pero que igualmente genial para la escucha. Esta es la segunda edición importante, París, 1805. Como ven ahí, está ejecutado por primera vez en París por el Conservatorio de Música. es una ejecución en un lugar sacro, en una iglesia, aunque por músicos profesionales, por estudiantes. Esta edición también es importante porque estas dos, París, 1805, Leipzig, 1800, establecen las dos tradiciones textuales más importantes del Requiem y la que, por ejemplo, a mí me han permitido en muchas de mis investigaciones identificar en los manuscritos españoles si parten de una edición de París o parten de la edición de Leipzig, si es una tradición francesa o una tradición alemana. Y aquí ya empezamos, muy temprano en la década de los 20, a intentar solucionar la polémica que estaba en plena efervescencia. Y aquí si vemos, esto es una nueva edición corregida, correcta, a partir de los manuscritos de Mozart y de Schussmayer. Por primera vez, Schussmayer aparece mencionado con todos los créditos, como coautor. Claro, esto luego apenas pasó inadvertido, porque Schussmayer prácticamente cuando apareció al poco desapareció y ya casi nunca más aparece mencionado o no por lo menos con esos títulos de créditos de coautoría. Incluso más, André, que es el editor, tal era el empeño que tenía por clarificar la verdadera autoría que hace una edición solo de esas ocho secciones, ya lo hemos visto antes, desde el Dias Irei hasta el Ostias, las ocho secciones en las que Mozart no compone todo íntegramente, sino que solo compone el torso, la esencia, la parte vocal. De manera que cualquier interesado ya podía perfectamente definir, identificar qué partes correspondían a cada uno. teclado. Y a partir de aquí, verán, hay arreglos de los más singulares, esto es una reducción composta e ridotto per el chémbalo. Esto es una edición de París de 1822, se menciona el chémbalo como instrumento apropiado para interpretar esta obra. Quizás más bien una evocación de la antigüedad, más que una propia realización al violonchelo, pero lo interesante es que toda la parte ocrastral aparece reducida a un teclado. Es decir, está representando aquella primera imagen con la que comenzaba la conferencia de esa reducción de cuatro voces con un fortepiano. Este es el ejemplo del Benedictus, que es un movimiento individual del requiem que se descaja de la obra y empieza a tener una circulación independiente. Aquí otro arreglo combinado con Pergolesi, los dos grandes referentes a mediados del siglo XVIII, estamos en París en 1804, los dos grandes referentes de la música antigua, dirían, o de la música clásica, los referentes del repertorio sacro, de nuevo, adaptados para piano o órgano. Ahí lo ven. Es decir, ediciones apropiadas para interpretarse casi en cualquier contexto religioso. A poco que uno tuviera una voz y un instrumento de teclado, podía interpretar estas obras. Pero la cosa llega más. No solo se interpreta en la iglesia, como es la función natural, no solo se interpreta en los conciertos o en los teatros, sino que también se transforma en repertorio de estudio en los conservatorios. Y empiezan a proliferar ediciones en las que toda la música, las partes vocales y la parte orquestal aparecen condensadas, reducidas a un solo piano. De notable dificultad, como pueden ver ahí. Se transforma en estudios de aprendizaje virtuosístico. Aquí vemos otro caso, muy famoso, el de Talberg, un gran virtuoso como Liszt, ese mismo perfil del gran virtuoso de gira por conciertos, centrados con un repertorio que tiene la misión de sorprender al oyente y cuanto más difícil, mejor. Esto además tiene la singularidad, este arreglo del lacrimosa, como ven, el piano normalmente está escrito en dos pentagramas, tal era el grado de dificultad que aquí lo escriben en tres pentagramas. Esto a veces Liszt también lo hace, como si uno necesitara una tercera mano. Esto también es interesante porque es una de las dos únicas ediciones parciales, en este caso, que hay del Requiem en España. El Requiem en España tuvo una difusión formidable, extraordinaria, pero casi siempre con fuentes impresas importadas de Europa, salvo esta, esta se imprime en Barcelona en 1883, que en realidad es una reimpresión de esta original de Leipzig de 1853. ¿Y por qué? A dos manos. A cuatro también. Y esto es aún más interesante porque ya no es el repertorio ni para iglesia, ni para concierto, ni para virtuoso que quiere mostrar con soberbia su destreza interpretativa este repertorio doméstico para interpretarse en casa. El repertorio a cuatro manos, sobre todo los arreglos para cuatro manos, era el repertorio típico de la burguesía, fundamentalmente con intérpretes femeninas, las hijas, que aprendían a tocar el piano y se divertían tocando las grandes obras, casi siempre con dotación a orquestales grandes, arregladas para cuatro manos. El reiken de Mozart entra en las casas. Hasta tal punto, fíjense, esta es mi favorita, porque esta es un arreglo del tubamirum, bastante difícil, que aparece, es una edición francesa, que aparece, nada más y nada menos, que insertado en una revista cuyo título es La moda elegante. Es un periódico de las familias, fundamentalmente lectoras, más que lectores, donde se habla de moda, de las nuevas novedades con los vestimentos, de las nuevas novelas, de los nuevos poemas y de las obras musicales de moda. Y en este tipo de revistas se incluye también el reiken. De nuevo, el reiken entra en arreglos, bastante difícil además, entra en las casas. Y si ahora, para terminar, hacemos un recorrido sumero sobre los manuscritos, en este caso, mayoritariamente manuscritos españoles, también vemos una casuística extraordinaria, esa capacidad casi camaleónica de transformar lo que Mozart pensó como una misa de difuntos en casi cualquier cosa y casi para cualquier circunstancia. esta es la fuente más temprana del reiken conservada en España, entre las ratadas. Esto, como pueden ver aquí, esta es 1806 y es el Benedictus, ya recuerdan, hemos visto antes un caso, una sección del reiken se desgaja de la obra y empieza a circular de forma independiente, como a veces ocurre con las áreas de óperas famosas, que hay recitales sólidas, de áreas famosas, desgajadas de las óperas que en origen las contenían. Este es el Benedictus, pero ojo, para las ferias de primera clase y de la mayor solemnidad. No vale para cualquier celebración litúrgica. Aquí podríamos también entrar, aquí se hiciera un examen ahora de la atención que han prestado, les preguntaría si esta instrumentación es la original o no. Ahora quizá alguno está repasando la diapositiva. Está copiada por la capilla, no es la original, esas trompas no son originales, el resto sí, las trompas no. Está copiado para la capilla de música de la Santa Iglesia de Málaga en 1806 y aquí dice la copia costó 20 reales y medio. está perfectamente codificado. Esta es una de las copias también a mí más interesantes porque es de las más tempranas, está fechada antes de 1813, Olot, se puede imaginar allí en Girona, un sitio muy pequeño, una iglesia, bueno, con un maestro de capilla ambicioso, pero de medios muy modestos que se hace una copia de estudio. Esta copia no es para interpretarse, no se puede interpretar, los músicos lo pueden tocar de aquí, pero sí pueden estudiar. Es decir, hace lo que había hecho Beethoven, consigue la esencia de la obra para estudiar los secretos del Requiem de Mozart. Esta, en cambio, como ven, es una copia también bastante temprana, es una copia de Andre V, una de las grandes figuras de la música religiosa del siglo XIX español, maestro de capilla en el Palacio Real también, conservada en Cervera, datada aproximadamente en 1825. ven que es una copia bastante clara y bastante bonita. Y aquí encontramos también casuísticas muy diversas. Este es un arreglo para piano u órgano. Aquí está identificado el Vicente Cabrea, que es un maestro de capilla en Orihuela. Esto es una misa en Pamplona, una copia bellísima, de una calidad extraordinaria, copiada para la suegra de Isabel II. Y aquí, de nuevo, en el examen, caería si esta es la orquestación original o no, que no lo es tampoco. Esto es interesante, es más interesante que no lo sea, porque eso quiere decir que los músicos tenían la capacidad extraordinaria de adaptarse según sus circunstancias. Esta es una copia de las más tardías, Huesca, una copia también muy bonita y muy limpia. Y ya empezamos con algunas copias, digamos, exóticas por la distancia, que no es tal. Esta es de México, 1820. Puebla, 1846. Aquí también es interesante, porque nos dan todos los datos de quién la copia, lo que vale, los pliegos, tal, y la celebración. Gregorio, los funerales de Gregorio XVI, el papa que concedió la independencia de la diócesis de Puebla de la corona española. Claro, ya tenían cosas que agradecerle, y por eso se gastan ese dinero para homenajearle de la mejor forma posible que es con el Requiem. Esta es una misa de difuntos que se conserva en Santiago de Chile, pero que es copia española, se ocupa en Madrid, bajo la supervisión de eslava, con papel español, con modelos españoles, bajo la petición del Cabildo de Santiago de Chile. Esta es una misa grande, copia en Salamanca. Aquí vemos, como ven, Borreguero. Cada una de estas copias tiene algunos detallitos, algunas pistas que si uno, como lo detectives, va tirando del hilo, empieza a reconstruir la historia de la copia, quién lo copia, cuándo llega, en qué contexto se interpreta, quiénes son los que promueven. Borreguero, un músico inteligente, liberal, que fue el que más hizo por la programación de Mozart en Salamanca. Estas son también las copias estadías, Valladolid, 1886, y con esto terminamos el viaje. Esta es la lacrimosa. Como ven, la lista de circunstancias, de ocasiones, de contextos, de transformaciones del Requiem durante el siglo XVIII fue extraordinaria y se puede imaginar también que la lista de los grandes personajes que fueron despedidos de este mundo con el Requiem también es larguísima, Weber, Beethoven, Schubert, Duseck, Paiselus, Chopin, Rossini, Berlioz, también figura importante española, la reina María de las Mercedes, Alfonso XII, el presidente Canova del Castillo, ceremonias por los caídos en la batalla de Bailén, por los caídos en la guerra de Cuba y Filipinas, por los caídos en la guerra contra Marruecos, por el 2 de mayo, la primera celebración del 2 de mayo, 1814, se hace precisamente con el Requiem de Amazares. Hay una infinidad de situaciones y hacen del Requiem, como digo, una obra de infinitas transformaciones. Y me gustaría terminar con el Lacrimosa, con este ejemplo también muy singular y muy llamativo del Lacrimosa porque parece reunir en una sola copia todas estas casuísticas que a nosotros nos parecerían muy extraordinarias pero que cuando uno se acerca al siglo XIX se da cuenta que eran bastantes comunes en esta obra en particular, por supuesto. Esto es una obra que se conserva, de nuevo, en un lugar muy pequeño, en Mondoniedo, en medio de Galicia, una catedral también muy pequeña. Es una obra que no contiene el Requiem completo sino un único movimiento que se desgaja de su obra original y tiene vida independiente. Es una copia, como ven, que está arreglada para cuerda. Se adaptan a las posibilidades instrumentales de la catedral y es una obra, como ven, aquí lo dice, que es para cantar al alzar. Cambia la función original de Mozart y se adapta a una nueva función. Termino. Vamos a terminar escuchando el Lacrimosa, de nuevo, pero ahora vamos a escucharlo completo. Lo que Mozart dejó inacabado ese 4 de diciembre de 1791, se terminó posteriormente y se arregló muchísimo, entre otros, por Peter Lichtenthal en este arreglo para Cuarteto de Cuerda que nos va a permitir escuchar el Requiem completo. Yo termino agradeciéndoles su atención, espero que hayan disfrutado y espero que esta tarde le haya despertado la curiosidad para acercarse ahora al Requiem de Mozart desde una posición distinta. Quizá, por ejemplo, leyendo el texto del latín mientras escuchan la obra o quizá intentando imaginarse de qué forma clave operística Mozart describe ese peregrinaje del alma. Adelante música. y 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 Amén. 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 Amén.